La verdad que es muy bueno para nosotros, la verdad que estoy contentísimo con la victoria de Bauke. Ha sido complicado que se hiciera la fuga, pero mira, al final la ha cogido y mira, la ha podido rematar. La verdad que es una gran noticia para Trek Segafredo. Estoy súper contento, además justo antes del día de descanso. Y luego por otro lado también muy contento porque las piernas cada vez van mejor, porque el cuerpo se está recuperando, lo está notando, que cada día cuando me levanto por la mañana me levanto más fresco. Y bueno, eso me hace tener ilusión con lo que queda de Tour. Alberto Nairos estaba viajando tres minutos y medio, tú vas a más en esta última semana. Vemos que Froome no está del todo infalible, ¿puede pasar de todo? Bueno, a ver, las diferencias en general son muy grandes. Ha habido algún día que he perdido mucho, he hecho todo lo que ha estado en mi mano para no perderlo. Entonces en ese sentido para mí está muy lejos. Y que de verdad que hoy en el grupo, cuando iba atrás iba habiendo corredores, yo creo que hay corredores que van cruzando la fatiga, se va viendo. Y aunque queda una semana y realmente de montaña hay dos etapas, pues son etapas que pueden hacer daño. Froome lo ha pasado mal después de una avería, ha tenido que quedarse el anda. ¿Ha dejado de ser retirando por delante tu lectura de lo que ha pasado hoy? Bueno, yo creo que, a ver, por ambas, nadie se ha movido delante, mientras Froome estaba detrás. Y bueno, pues el resto, bien, ya se sabe que Sky tiene un equipazo, el Mikkel está muy fuerte, ha hecho un grandísimo trabajo y en cuanto a la general no ha habido cambios. Bueno, le veo bien, ¿no? Evidentemente para poder cerrar el hueco que se ha hecho hay que tener mucho gas. ¿Pensabas que te ibas a ir recuperando como te estás recuperando? Pues mira, pues sí, la verdad que sí, porque mira, al final, cuando tú llegas a una buena condición física, eso se nota con el paso de los días. Evidentemente, el cuerpo tiene que trabajar para recuperarse más cuando tienes cálidas y tienes heridas que cicatrizar, pero bueno, con los días parece que eso va yendo a menos y yo voy yendo a más y bueno, soy optimista de cara a la última semana. Gracias.